¡Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Primerizas! ¡El podcast! Oye, amiguita, pero sabéis que quiero partir con una superficialidad. ¿Qué? Me compré en AliExpress una porquería de 2.800 pesos que si la gente está viendo el podcast hoy día, mira estos rulos definidos. ¡Ay, ese gusto que te guste la otra vez para dormir! Ese güey que me puse la otra vez, que como que se amarra acá arriba, pero incómodo. Sí, horrible. Pero depende, ¿cómo dormís tú? Yo duermo de guatita. De lado. Yo duermo entre el lado. Porque si no me voy para el otro lado, la madre me dice, mamá, mamá, date vuelta, no puedo dormir por el otro lado. Ya, yo duermo como de guata, que embarazada me costó mucho eso. Lo único que anhelaba era ir a la playa, hacer un hoyo en la arena y acostarme. Meter la guata. Meter la guata. Y cuando lo hice, me dio mucho nervio. Como haber estirado tanto la espalda y pensé que lo había arruinado todo. Oye, así que estos rulos definidos, sin calor, fueron por esta hueá de 2.800. ¿Te acuerdas que otra vez hablamos que yo no me sabía hacer los rulos con la plancha? Sí. Mira. Yo tampoco sé. Pero ¿sabes qué? ¿Cóntrate esta hueá? No, que no tengo tanto pelo. Pero chiquitito, pues se trenza. O sea, y lo que vamos a hacer, te voy a comprar unos chiquititos. Ya. Que cuestan mil dos. Y lo vamos a llevar a un show y ahí te lo trenzo y ahí te pongo un poquito secador. Y te quemo el pelo. Rodri Rocks me dijo que me iba también, que fue a ver mi show, entonces me dijo que me iba a agregar mis productos de electrodomésticos, algo para poder peinarme. Porque la otra vez me peinó con un difusor y me quedó tan bonito. Ah, sí, pues con el del secador es papelitos crespo. Claro, pero yo no sé ocuparlo. Ah. Que es llegar y ponerse así y así, ¿no? No, pues cuando uno intenta hacerlo en casa es difícil. Oye, vamos a darle un saludo y una bienvenida a los auspiciadores que confían y siguen confiando en este podcast. Tus ojeras no se van. Tranquilas, tranquilos, porque tengo la solución. Tiamidol de Eucerin, el ingrediente número uno, antimanchas. Descubre el contorno de ojos de la línea anti-pigment y encuéntralos en farmacias y online. ¿Tú escucháis nuestro podcast? A veces, cuando siento que no estuvo tan bueno. Ahí lo escucho. Ah, yo solo lo escucho cuando siento que estuvo bueno. No, es que, sí, ¿viste? Así funcionamos, porque somos así distintas. Así funcionamos, es verdad. Oye, amiguita, hoy día tenemos un programa que trajimos tema. Porque a veces la gente piensa, ah, estas buenas van a improvisar. Oye, pero te quería partir el podcast felicitándote, amiga. Mira, porque vi en tus redes sociales, no, así lo sabía, pero lo vi en las redes sociales que vas a hacer tu primer especial para, no se puede decir, son, y no se puede decir. Y felicidades, pues, amiga. Y queremos invitar a la gente también para que te acompañe ese día, que va a ser el 30 de agosto. Es ahora ya, es el 30 de agosto, y voy a grabar mi primer especial de comedia. O sea, vamos a salir de Chile para el mundo. Y usted que va a ir de público se va a ver también, por ahora atrás. Usted va a poder decir a su mamá. Si se ríe se va a ver, pues si sale con cara de poto. Se va a hacer completamente cortado. Pero puedes comprar las entradas en punto ticket, están en el link de mi perfil de Instagram. Y compra, 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 para que este show además es muy especial, es muy bonito. Me mandé a hacer un trajecito tan bonito. O sea, es que ese día realmente tú vas a estar ahí sentada, me imagino. Pucha, amiga, si me hubieras avisado con anticipación, yo podría haber estado. Pero es que ese día tengo agendado un show en Talca. Así que aprovecho de invitarlo a toda la gente que vaya al casino de Talca. Pueden comprar la entrada en www.chiqueguay.cl. Pero si tú hubieras, esto lo hubieras hecho con anticipación. Pero es que yo no lo pude hacer con anticipación, porque recordemos a la gente. Por supuesto que hubiera guardado ese día. Pero ya lo tenía agendado. Contamos aquí, en este mismo podcast, una historia que no fue hace mucho tiempo. Que yo te dije que la Camis Tuardo me había leído un péndulo. Y todos dijeron, ah, se equivocó, se equivocó, se equivocó. Y ahora, ¿cómo la tuve que llamar el otro día a decirle, guachita? Parece que el péndulo tenía razón. Siempre lo supe, me dijo. El péndulo no miente. ¿Podemos adelantar algún color de ese vestidito? Podemos adelantar que todo bien Barbie. Mucho color. La otra vez es que hay una marca de zapatillas. Sí, la vi que sacó y me acordé de ti. Sí, ayer a comprarme una. Ah, ¿y te compraste de Barbie? No, pero me compré estos jeans y este chalequito. ¿Y no te gustan unas zapatillas de Barbie? Sí, me gustaron, pero me dio paja probarme. Como que... Ay, sí. Pero es que igual ahora yo cuando me da paja probarme, igual me lo compro. Y me lo pruebo en la casa, total. Sí. Si no, después vas a dar tiempo y uno te queda ahí con esa hueá que no te gusta porque de ahí que volváis a cambiarlo, generalmente lo vas a hacer. Sí, lo que pasa es que lo que me dio nervio de la zapatilla es que realmente sale Barbie. Y dice Barbie. ¿Ya? Me gusta más que simule Barbie, más que sea directamente Barbie. Ah, que haya como un olor a Barbie. Claro, como que haya un destello Barbie. Pero va a ser todo súper Barbie. Cachate que me presentaron como esta propuesta especial de esta plataforma muy reconocida que me contrataron, que no se puede decir cuál es, pero que terminan... No. No lo digas, no lo digas. ¿No lo dije? Ya. Y me dijeron, tenían como de referencia, como tú te vistes así, estrafalaria. En viña. En viña, ¿sí? Que hay gente que dijo que te parecían dulces, ¿sí? ¿Qué más te dijeron? Que era la Barbie sirenita. Que era lo que yo quería parecer, la Barbie sirenita. Así que bueno, acompáñenme ese día. Y no dejen para última hora esta venta de entradas porque esta venta de entradas se va a cerrar en algún momento y se va a llenar con gente que hay que poner ahí. Porque hay un staff de gente que tenéis que poner. ¿Por qué? Como técnicos que están en el público, pero están en el público técnicamente, ¿cachate? Entonces usted asegure su entrada para que no se las quite el equipo. El técnico. El técnico. Un aplauso para mi amiga, te felicito. Gracias, amiguita. Y para que todo el mundo, en todo el universo, conozca tu talento. Sí, es como de Chile para el mundo. De Chile para el mundo. Habla bien modulado. Sí, tendré que sacar algunas palabras porque tengo un poco de hate en un reel que dicen, ¿pero qué es, cachay? Igual a mí me molesta el poco entusiasmo de la gente porque yo cuando veo a Carlos Vallarta... Uno entiende todo su modismo mexicano. Yo entiendo todo su mexicanote. Así que yo creo que uno no tiene que sacarle lo de uno. Tiene que mantenerlo. Y googlear, ¿cachay? ¿Qué tanto? Voy a volver a hablar de Camis Tuardo que ahora habla así. ¿Ahora habla como centroamericana? No, no, de veras. O sea, Alison, esta es una oportunidad única. Es una oportunidad que tú no puedes... ¿Habla como mexicanota? Sí, pero como mexicana animadora. Ya. Entonces, esa es una oportunidad que la vida ha dejado a ti para ti. Como que tienen un... Neutralización. Eso, es como que hablan como neutro, pero hablan muy bien, como que se entiende todo. Sí, como con las S's. No, yo creo que tú tienes que ser tú, no dejar de ser tú. Ya, para aquí y para el mundo. El mundo te recibirá como tú eres. Y el mundo conocerá Chile. Exacto. Oye, quiero que llegue el verano. Yo igual. Yo sé que estoy cambiando el tema radicalmente. No, yo igual. Pero, mira, principalmente porque el verano es mucho mejor, la ropa es mucho más linda, uno se siente más maravilloso. La fruta, hay variedad de fruta, porque sabés que estoy chata de la mandarina, manzana, mandarina, manzana, mandarina, manzana. Compré una frutilla, la frutilla cuesta tres lucas, las cuatro frutillas. Y mala. Mala, porque yo compré un mango, porque ahora que descubrí que no soy alérgica al mango, malo el mango. Malo el mango. Desabrío el mango. Más encima que le volví a dar la oportunidad al mango, después de haber inventado durante 30 años que era alérgica al mango, le vuelves a dar una oportunidad, el mango, ¿cómo te recibe de vuelta? Mal. Mal. Entonces, además de esto, necesito que mis hijos usen menos ropa, porque yo soy menos desordenada en verano, porque te ponés un vestido, chao, pero en invierno es el pantalón, el calcetín, el otro calcetín, la camiseta, la otra camiseta, el chalet para adentro. Y todo sale mojado, porque la panty con el calcetín sale mojado, se pone de hondo. Es como frío, y yo vivo con mucha gente. Olor a pata. Entonces, la cantidad de ropa que yo tengo que lavar es impresionante, porque usan una polera 15 minutos y ya está cochina, y no es que lo inventen, weona. Justo estaba pensando en eso, pero lo bueno es que el nuevo Homo Piel Sensible es hipolorgénico y dermatológicamente testeado, especial para pieles delicadas, está evaluado por pediatras y recomendado para lavar la ropa de tu bebé. Además, tiene un formato ultra conveniente, Homo Piel Sensible para reparar. 500 ml se transforman en 3 litros. ¡Cachete! 500 ml en 3 litros. Así que ahí te dejo el dato para que, mira, cuánto te va a rendir con todo tu hijo adolescente. Ahí está la economía. Pruébalo. ¿Ya lo probé? Bueno. Es bueno. Oye, ¿qué me dijiste? ¿Tenías un tema, weón? No, lo que pasa es que ayer estaba escuchando una canción de Bad Bunny, pero no es que lo escuche siempre, estaba como en el aire. Y estaba pensando en frases que me dan monos, que dice harto como, quiero hacerte mi señora. ¿Qué es esa, weá? Quiero hacerte mi señora. A mí, ¿sabéis qué? Hablando de cosas que me dan monos. De frases. Que alguien me diga mi niña. Me derrita el alma. Que alguien me diga mi niña. ¿Pero cualquier persona? ¿Cualquier persona? No, bueno, porque si mi mamá me dice mi niña, soy su niña, efectivamente. No, mi niña. No tenemos. Ya se acabó, mi niña. Uy, mi niña. Las oleas se acabaron todas, mi niña. ¿Así? Sí, o mi niña. Ay, qué me irrita. A mí es que me irrita y que tú lo dices. Es que va a médico. Yo nunca digo voy a médico. ¿Nunca lo he dicho? No, de hecho yo. Lo voy a llevar, no, si tenía una frase con el médico. No, lo que yo tengo. Me lo llevé a alguien. No, no, lo que yo tengo que te irrita es que digo, se me enfermó. Se me enfermó. Bueno, la gente que va a médico igual me irrita. La gente que va a médico. Si no va al doctor, va a médico. No, es que lo voy a llevar a médico. Y me da risa, además. No, se me enfermó. Se me enfermó es el mío, sí. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Y yo sé que cuando estoy en médico, cuando estoy con la doctora, también le digo, lo que pasa es que ayer estábamos perfectos. Y después pasó que, pero me incluyo, yo me incluyo. Es que un pedacito de mí. Oye, en eso estaba pensando, en frases que me daban mono y también que tanto que mamita, mamita. Hoy, hola, mamita. Ah, nosotros como mamita. Y que ya uno no tiene nombre. O sea, ahora uno desde que mamá, ahora es mamita. Ya, mira, hablando de cosas que me dan mono, cuando tú cuentas algo que te tiene mal, no sé, por una situación. Tomá. Claro, y otra persona te dice, harta, fuerza nomás, po. Pero, ¿sabes qué? Igual eso. ¿Qué clase de desinteresado de vuelta es esa situación? Sí, es que a lo mejor no tenés nada que decir nomás, po. Como que ibas a decir. Uy, tira pa' arriba. Sí. Oye, esto, bueno. Es que es de los creadores de tira pa' arriba. No, la que me irrita. Arto Fua. Eso de que tú la dijiste, hablamos de esta wea como de que Dios le manda a su, las peores batallas, a sus mejores guerreros. Ándate a la concha, la lora, wea. Mira la que sacó. Sí, qué guerrero, wea. Ah, hay otra que a mí me irrita. Un abrazo de luz. No, no me irrita tanto. ¿Qué sé, wea? ¿Qué sé, wea? Puta, pero es como un abrazo de luz, po, wea. Bueno, no me gusta que lo abracen. Está un poco receptiva. Bueno, tú trajiste el tema también. Yo lo que me gusta es como un abracito calentito. Ese igual lo encuentro similar al abrazo de luz, pero más cercano. Hoy te mando un abrazo calentito porque en realidad no sé qué decirte. Ante esto tan... ¿Pero qué hago yo con el abrazo calentito? Ante cualquier wea triste no sé qué hacer. Entonces no sé qué decir. Y mis frases son, te mando un abrazo calentito o... Harta fuerza. No, aquí estoy para lo que necesite. Ah, igual quiero contar una wea que cuando el Balti estuvo hospitalizado, harta gente me dijo, lo que necesites. Yo también te puse. Lo que necesites. 24-7 voy a estar acá, atenta. Eso te dije. Ya. No recurrí a ti. No recurrí a ti. Tenías 8 millones de llamadas perdidas. ¿Por qué no recurriste a mí? No recurrí a ti porque tenías una hija que en ese entonces estaba chiquitita y yo estaba en esta misma situación. Pero sí recurrí a dos amigas que me dijeron lo que necesites. Y yo, amiga, necesito. ¿Qué necesitáis? Si podéis venir a buscarme a la clínica ahora y como trasladarme a donde dejé estacionado mi auto... Ah, no puedo. Lo que pasa es que estoy entrando a un almuerzo y después no sé qué. Y después le pedí a otra persona, me cuesta a mí la manejar, está tan lejos. Entonces, no es lo que necesite. No, no tengo silla, no tengo silla. Y además yo nunca pido favores. Pero ahí realmente era necesito. Y después la persona que me hizo como el favor me pidió como algo a cambio. ¡Ah! Sí. Ya mira, yo te voy a buscar, pero tendríamos que después pasar a grabar un podcast, ¿podrías? Pero después de eso necesito que me prestí esto, 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 esto. ¡Uh! 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 Pero yo encuentro que yo soy práctica. Cuando alguien tiene un problema, yo encuentro que yo soy una buena persona para llamar. No así en otras situaciones. ¿Cómo? Como que si alguien está pasando una pena o cualquier cosa, yo encuentro que yo soy buena para chum para arriba. Claro, esto se va a pasar, esto se va a... Mira, a ver, si no hagamos este plan, como... Y si no, te cocino. Esa es mi forma también de pasar las penas. ¿Y por qué no te venía a mi casa y yo hago un picoteo? Ah, como cuando llegaste con Chirimoya Alegre a mi casa, me acuerdo. ¡Ah! Ayer conté esa historia. ¿A dónde? ¿A quién le conté esa historia? ¿A dónde estaba el contante historia? A una amiga le conté esa historia que ayer fui a tomar cafecito con una apoderada del curso que nos hemos hecho bien amiguitas. Y le conté la historia de la Chirimoya Alegre porque también ella hacía la dieta de la historia. Puedes contársela a la gente porque a lo mejor hay gente que no conoce la historia de la Chirimoya Alegre. Lo que pasa es que yo estaba embarazada de... ¿Baltazar? Pero de cuatro meses debe haber estado... Porque la mal debe haber tenido como tres meses. Chiquitita, dos meses. Tres o dos meses. Y la chica estaba con la dieta de exclusión y estaba muy mal genio. Como cualquier persona con esa dieta de exclusión. Sí, con esa dieta de mierda. Que básicamente no puedes comer nada. Nada. Porque todo tiene soya y todo tiene... Arroz, pollo, lechuga y corbatita. Y corbatita. Corbatita. ¡Ay, qué horror! Y me decía, no le voy a echar mantequilla a la corbatita. Nada. No, nunca he sido fan de la mantequilla. ¿Y cómo te comís la corbatita sin mantequilla? ¿Con un poquitito de aceite de oliva? ¿Y sal? No, tú no tenés ganas de disfrutar la vida. No, es que me arruina la mantequilla a la comida. Esta discusión la he tenido con varias personas. ¿Cómo te va a arruinar la mantequilla? ¿Por qué me arruina la comida poniéndole mantequilla a la comida? Sí, la corbatita queda con gusto a mantequilla. Pero la mantequilla es el elixir de la comida. El pan se come con mantequilla. El pan tostado con mantequilla. No la comida. Pero la corbatita, ¿cómo le va a echar mantequilla? Fin. Un poquito de aceite de oliva y un sal grueso. O sea, tú cuando estás hospitalizada, la comida que te llevan te encanta. Gracias a la vida, no he estado tantas veces hospitalizada. Pero tengo súper bloqueado lo que he comido. Uy, acabo de darme cuenta de esto. No me acuerdo nada de lo que he comido en hospitales. ¿En hospitales? Corbatita posiblemente con aceite de oliva. Una comida muy de hospitales. Bueno, pero... Ay, manzana cocía, qué malo. ¿Por qué a uno le dan manzana cocía? Rica. Me gusta. Uy, ustedes son raras. Pero es que a ti no te gusta el queso crema tampoco. Tampoco. Y el cibulet tampoco. Cibulet como que para mí realmente tiene gusto a vómito. Ese es el gusto que me tiene para mí, el cibulet. Si tú le pones algo cibulet, me va a quedar pasado a vómito. Sí, sabés que tú me pegaste un poco esa maña. Y la otra vez también sentí que podía tener como... Gusto a vómito. Sí. Me pasa en general con las hierbas. O sea, tú me arruinas cualquier plato echándole eneldo, hinojo... Menta. Cualquier mierda. ¿Por qué le tenés que meter su ciudad a la comida? El tabulé es con menta. Se va a traer pa'l lado. El tabulé. ¿Por qué le decís tabulé? No, ¿cómo es? Puedo tabular y tabular y una weá de tabular. ¿Pero qué? ¿Cómo es? ¿El tabule? ¿No es tabule? Pasada donde yo sé. Yo todavía no había dicho tabule. Porque a mí como que uno tabula una tabla, como... Eso es tabular para mí. Yo pensé que era un nombre. Bueno. Bueno, dicho esto, le digo a la chiqui... El tabule es rico, comenta, sí. Es que, mira, cilantro y... ¿Perejil? Perejil me gustan, no me arruinan nada. Ah, ya. La cosa es que yo le digo a la chiqui, yo te voy a ir a ver, porque estaba muy mal la chiqui, yo parece que ese día no estaba tan vomitona, y le dije, te voy a ir a ver y te voy a llevar... No, venga, y te dije yo. Y te voy a llevar algo rico para que se te pase el mal genio. No puedo comer nada, weona, estoy con esta dieta a la exclusión, no puedo comer nada. Yo te voy a llevar algo rico. No vas a encontrar nada que no tenga soya, fruta, o sea... Porque ni trazas, ni trazas puedo comer, ¿ya? Ya, Daniela, le dije yo con mi paciencia. No te preocupes, que tu amiga Alison lo va a solucionar. Es que, ¿para qué? ¿Para qué te vas a esforzar? La cosa es que yo ya estaba... Dije, weón, tráete unas corbatitas. Y yo dije, voy a ir y le voy a poner unas corbatitas a esta otra con aceite de oliva. Y pasé a la verdulería y compré una chirimoya y naranjas. Y ese chirimoya alegre, le puse hielito y llegué a tu casa y te dije, te traje algo que no te va a dar alergia. ¿Qué? Chirimoya alegre. ¡Oh! No se me había ocurrido, dijiste tú. No, y me comí toda la chirimoya. Y comiste el bol completo de chirimoya. Estaba tu mamá ese día y le dijiste, mamá, come tú después, ¿por qué? Yo no he comido nada rico hace tiempo y le quedaron ricas. Y dijiste, tenés hartas buenas ideas. Siempre me acuerdo de la historia de las chirimoyes. Sí, me alegraste el día, realmente. Bueno, todo esto tiene que ver con el tema que tiene que ver con internet. Claro, ¿no? Pues esto se linkea directamente a nuestro tema. No, es que hoy día, primeriza, quisimos hacer algo distinto. Porque, mira, estamos pensando en hacer algunas cosas con ustedes. Así que ustedes tranquilas que las van a empezar a involucrar un poquito más en este podcast. Sí, porque la verdad es que descubrimos también que llevamos dos años haciendo el podcast. Y también, pues... Se nos agota el tema también, pues, entonces también... Tú también, pues, no te enojí, güey. La gente no tiene la culpa tampoco. Entonces, o nos empezamos a repetir para atrás, que puede ser, o hacemos cosas importantes como... Que hoy día trajimos una invitada experta. Experta en muchas cosas. Pero hoy en día, viene acá para hablarnos del manejo de redes sociales, del manejo al acceso a internet con nuestros niños. Y tenemos nada menos y nada más que a Nicole Cardoche. Hoy día con nosotras. Oye, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cacha cómo nos pusimos de elegante? ¿Tú te das cuenta de...? Me doy cuenta. Queremos dar la bienvenida a nuestra invitada, que no sé cómo decirle. Nicole. Subsecretaria. Subsecretaria. Niki también puede ser. Nicole. En general, la gente no me conoce tanto como Nicole. Me dicen Niki. Pero subsecretaria también sirve. Ya, ya. El presidente, ¿cómo te dice? Niki. Ah, yo creo que todavía hasta el día de hoy cree que me llamo Niki. Muy bien. ¿Como Niki Nicole? Es como Niki Nicole, realmente. Que tampoco se llama así o así. Se llama Nicole, ¿no? Pero no Niki. Ah, no sé. Claro. Pero eres como Niki Nicole. Oye, estamos hoy día, estamos probando una nueva fórmula, porque no habíamos tenido, de hecho estamos como estiradas acá al lado. No, yo pon el micrófono que si no, no alcanzo. No habíamos tenido una invitada que nos ha venido a contar algo muy importante y nosotros aprovechamos esta oportunidad ya que estamos frente a madres, muchas madres y muy poquitos papás primerizos que escuchan este podcast, porque están lanzando un plan, yo lo voy a explicar de una manera de todo. Muy bien. Campaña, plan. Una campaña, plan, para ir controlando un poco el acceso a tanta noticia y tanta información que hay en internet de tus hijos. Entonces, no, no, a nosotros nos llegan muchas propuestas de gente que quería venir a visitarnos, pero a nosotros nos pareció muy interesante, porque andan dando vuelta tantas noticias falsas, quizás qué cosas han dicho de mí, que ni siquiera me he enterado yo, cosas que han dicho de Alex son vinculadas con... Con gente. Con gente que no tiene nada que ver. Entonces nos pareció interesante, porque además, bueno Niki, tú nos vas a explicar mejor de qué se trata, pero está orientado también a que los padres tengamos una... Así es. ¿Cómo se dice una acción importante para ayudar en eso? Claro, monitorear. Bueno, siempre yo parto diciendo que yo no soy madre, todavía, todavía, así que... Te voy a decir que te... Todas estas son recomendaciones, pero ¿por qué es tan importante? Porque efectivamente, bueno, ustedes son madres, tienen probablemente, y se relacionan con niños de distintas edades, y ustedes saben lo importante, justo yo dejé mi celular ahí, ustedes saben lo importante que es el celular para ellos. Para su vida, porque hoy día la vida o su identidad no solamente es lo presencial, es decir, lo offline, sino también lo online, lo digital. ¿Y por qué estamos preocupados de eso? No solamente de regular, sino de ir acompañando ese proceso, porque finalmente el mundo digital tiene las mismas amenazas que tiene el mundo físico. El acoso, la vulneración de derechos, el estar expuesto constantemente a cosas que pueden dañar tu identidad, es algo que tenemos que empezar todos a abordar para que acompañemos a nuestros niños y niñas de la mejor forma. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces damos por sentado, ah, no, pero si ellos son nativos digitales. Mira, si a los tres años ya sabía manejarse en el tablet. Sí, porque yo tenía un sobrino que como al año y medio a las revistas le hacía así. A las revistas de papel. No sabía lo que eran. No sabía leer, pero agrandar. Entonces, en realidad nosotros vamos con esa lógica, pero particularmente a los niños nadie o usualmente nadie les dice, oye, este es tu primer celular, celular no solamente sirve para jugar en línea o meterte a tus redes sociales, sino también tiene ventajas y amenazas que hay que estar muy conscientes. Primera pregunta que se me ocurre. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Muy importante. Es recomendable que un hijo tenga su primer celular. Muy importante. Y esa es la pregunta que me hacen. Ah, yo no quiero ser como una lumbrera o alguien dando un poco de luz para los padres, pero... Pero mira, si acá nosotros damos consejos de salud, dos monas que son comediantes y de crímenes. Lo importante. El más creabilidad. No, y lo importante siempre me hacen esa pregunta porque finalmente no es la edad. ¿Por qué digo esto? Porque la edad no tiene, no te dice nada. Porque la identidad de los niños es muy distinta entre sí. Claro. Probablemente un niño de ocho años en un sector rural, por ejemplo, es muy distinto a un niño de ocho años en el centro de Santiago. Cierto. Es decir, como su realidad también tiene mucho que decir. Pero entre... En promedio, en promedio en el mundo... Entre dos y doce, entre diez y veinte. a los dos quisimos... No es recomendado, no es recomendado. O por lo menos no lo he leído yo. En promedio, a los niños y niñas se les está entregando su primer dispositivo móvil a la edad de ocho años. En el mundo entero. Yo estuve en México hace poco y en México, por ejemplo, es alrededor de los seis años. En nuestro país nosotros hemos dicho o hemos recomendado que ese proceso sea de ocho en adelante, pero siempre dependiendo de la regulación y dependiendo de cómo uno está monitoreando esto en la familia. ¿Por qué digo esto? Porque el ministerio... Va a llegar esa pelea, va a llegar a la casa. Justamente. A los ocho. ¡A las ocho! Sí, yo igual mis hijos partieron el mundo celular, te diría que a los nueve. ¿Con su propio celular? Con su propio celular. Que por supuesto era el celular que se te cayó trescientas veces, que diste de baja, pero pasaste. Claro, pero tenía internet y todo. Tenía, pero tenía internet solo en la casa. Partimos así. Tenía internet solo en la casa, siempre con control parental. Eso es muy importante. Yo me acuerdo que cuando fuimos con mi hija, mi hija va a cumplir ahora cinco años, fuimos a ver intensamente y lo primero que dijo, ¡Riley tiene su propio celular! Porque como que parte como la película que va en el auto, pero fue lo primero que dijo, ¡Riley tiene su propio celular! Sí, le dije, pero súper grande, le dije, súper grande. Tiene trece, tiene trece. Bueno, le dije dieciocho, pero porque igual queremos de alguna manera retrasar. Bueno, yo creo que también tiene que ver con que la otra vez yo les decía, pero de broma, a los papás del curso les decía, ¡Pobre! El primero que regale el celular, ese va a marcar la diferencia. Pero es que también existe ahora una necesidad de conectividad, como... ¿Cuál? Porque, claro, porque cuando nosotros le pasamos el celular a los niños, no era para que vieran sus monos en YouTube, era para saber un poco, ¿dónde está? ¿No te espero? ¿Dónde voy? ¿Cachai? Por supuesto que apagaron el teléfono, nunca nos contestaron, ¿no? Porque como no funcionaba internet. Claro, les carga a contestar, y es como, ya no, y no sé qué. Pero el control parental yo creo que es clave, porque además, yo a veces así, el teléfono, se ha intentado descargar un juego de no sé qué, y yo, pero, se han intentado pagar 30 dólares de un juego, y yo, ¡Nellos! ¿No? ¿Se apretó? Solito, fue solito. ¿Se apretó? Sí. No, si por eso es lo importante, entonces, más allá de la edad, porque puedes estar muy determinada por tus condiciones, por si eres de una familia de Arica o de Punta Arena, no sé, todo eso tiene una importancia, y por eso el Ministerio de Educación, por ejemplo, a la hora de la regulación del uso de celulares en los colegios, ha instruido, ha hecho una guía para que sea el mismo colegio quien tome la definición, porque tiene que ver con los profesores, con la comunidad educativa, no solamente con lo que yo individualmente quiero o no quiero, y probablemente la realidad de una región es muy distinta a la de otra región, o si estabas en el campo. Yo, por ejemplo, me crié en el campo, y el internet llegó muy tarde, pero en general a las familias allá o la conectividad, entonces, eran otras las discusiones que se daban en ese momento. Lo importante acá, más allá del dato de la edad, porque un niño de 8 años, una niña de 8 años, probablemente son muy disímiles entre sí, entonces, no dice nada la edad. Ya dejemos las 12. Para todos los apoderados que están escuchando y que querían regalarle un teléfono a su niño, por favor, dejémoslo, subámosle. Para las mamitas también siempre, bueno, o sea, ustedes toman su propia decisión, pero lo importante es, cuando le entregamos su primer celular, decirle las potencialidades que tiene eso, y también las amenazas. O sea, a nadie, por ejemplo, se le ocurriría, yo no sé si se hace tanto en Santiago, yo no soy de Santiago, pero cuando yo era chica, mis primeras etapas de independencia, por ejemplo, fueron a comprar pan, que me quedaba la panadería a una cuadra. Yo no me atrevía a decir, que las mías también, y no me atrevía a decir, me da el pan. Cuando llegaba ya, iba súper embalentona, iba caminando, y como yo sentía que mi mamá me miraba detrás, entonces tenía que atravesar Macul, igual, entonces tenía que como que mirar para un lado, para el otro, atravesaba, llegaba, pesaba el pan, y me decían, sí, no podía hablar. Yo lo único que quería era que me dijeran, son 500, no sé. Claro. Y yo, ¿cómo ha estado? Y yo pensaba, no me dejan hablar. Pero igual es el panadero de siempre, entonces yo, ¿bien? ¿Quieres algo más? Son tantas preguntas, es demasiado difícil retener una... Pero por ejemplo, a tu madre, o a mi madre, probablemente no se les ocurriría haber dicho, anda a comprar pan, sin haberte dicho nunca, esta es la panadería, esta es la plata, esto es el vuelto que te tienen que dar. O sea, el mismo acompañamiento tiene que existir, porque las amenazas que te pueden pasar en ese trayecto, que es un ejemplo, pero de que, bueno, para mí siempre ha sido traumático, porque una vez se me perdió el vuelto de 10 mil pesos, y no quería volver a la casa, no, fue terrible, fue terrible. No quiero traer ese trauma. No quiero traer ese trauma. No quiero traer ese trauma, pero uno da ese primer acompañamiento y luego los niños, los jóvenes toman esos primeros pasos. Por eso es importante explicarles todo, explicarles esto, son las redes sociales, por ejemplo, estas son las noticias, cómo verifico la información que, lo que me están mandando, porque probablemente les pasa mucho ahora a nuestros abuelos, adultos mayores, que reciben información y la mandan a los grupos y diciendo, mira lo que está pasando. Y no está pasando en Chile, o no está pasando ese año, o una noticia falsa. Eso es muy de mamá, encuentro yo. Como muy de mamá mandar cualquier noticia, que se muere gente, que supiste que se murió no sé qué, ni nunca estuvo muerto. Entonces, cómo fácilmente uno podría decir, ya, mira, primero verificar ciertas cosas. O sea, igual si la página es como el loro sapito 4, uno igual podría dudar. Igual es heavy lo que decís, porque el otro día estaba yo intentando hacer un trámite importante. Entonces, yo como ya soy vieja, siento yo, porque de verdad tú vas perdiendo tecnología. ¿Qué dirá la gente vieja que está mirando? No, porque tú vas perdiendo, es como la historia que conté, cuando fuimos a comprar hamburguesas, estábamos como en Estados Unidos con los niños, fuimos a comprar hamburguesas y se compraron a través de un computador. Y yo, ok, a ver, cheese, hamburguesas, ay, mi hijo mayor, mi hijo, oh, córrete. Y yo todo el rato pensé, ojalá que se equivoque, porque, pero no se equivocó, lo hizo perfecto. Entonces, yo estaba haciendo como un trámite ultra importante, y me metí como a tres páginas a verificar que estaba haciéndolo en la página correcta. Y yo sé que el trámite costaba, ponte tú, 20 dólares. Y cuando llego a pagar, decía 120 dólares. Y yo, no, si era 20 dólares. Y acabo de poner todos mis datos en esta página. Y volví a verificar, y verificaba con otro lado, y era la página correcta. Y llamé como, como alguien importante, que supiera más que yo. Y me dijo, a ver, mándame una foto de la página. No, mándame una foto de todo el URL. Sí. De todo. Y yo ya, me dijo, mira, hay un número cambiado. Ah. Ah, pero como un número. slash, slash. Pero caché que era el mismo. Y me dijo, no es una página trucha, sin embargo, es una página que te cobra 100 dólares, porque lo hace a través como de un agente. Eso era. Y me dijo, pero sabéis que la mayoría de la gente, porque me sentí tan hueona. Y me dijo, la mayoría de la gente cae y paga los 120 dólares. Entonces, yo no sé si tú de cagado o de viva, pero. No, pero está muy bien eso. Empieza a retroceder, me dijo, y anda borrando todo lo que pusiste. Entonces, como datos súper concretos, ¿cómo uno podría dudar de que eso es cierto? Porque hay, por ejemplo, Alison Mandel, con romance, con Orlando Bloom. Y uno podría creer eso, ¿cachá? 100%. Entonces, como uno dice, ya esto no tiene pinta de no ser tan verídico. Sí. Lo importante, yo creo que las noticias falsas, primero, sacar el mito de que las fake news viajan a través de estos bots. Qué obvio, hay bots en las redes sociales. Para las mamitas igual, que es un bot. Que es un bot. Y pues partamos de ahí. Son como estos algoritmos que van haciendo crecer, a propósito de que los algoritmos también es un modelo económico, van haciendo crecer ciertas noticias falsas, no solamente en Chile, sino en el mundo entero. Probablemente todos sabemos o nos recordamos ejemplos más patentes de la pandemia. Cuando salió toda esta información falsa de las vacunas, eso generó que mucha gente no se vacunara, o incluso que tuvieran riesgo a la salud, tomando ciertas recomendaciones que no están definidas por nadie. Yo lo que tengo más presente es gente que creyó que la Tierra era cuadrada. Y se empezó a repetir que la Tierra era cuadrada, y había gente terracuadranista, y como diciendo con propiedad que evidentemente, que si tú caminabas para allá. Entonces decía, mira, si realmente hay gente que yo que la Tierra era cuadrada, cualquier hueá. O sea, cualquier cosa se puede instalar. Así es. Y la desinformación ha existido siempre, siempre, desde que la humanidad es humanidad. Entonces lo importante siempre es darse cuenta. de recibir esta información, porque estamos acá hablando, y probablemente yo ya he recibido un millón de mensajes, o de información, o que mi papá me pregunta, ¿es cierto que el presidente dijo esto? ¿Es cierto que siempre me preguntan? Ah, igual a ti te debe pasar harto eso. Sí, harto, pero papá, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Solo confío en lo que yo te mando, esa es la información oficial. Por favor, no reenvíes mis audios. Y primero, aguantar. Eso es lo más difícil, porque tenemos una tendencia, a propósito de la rapidez con que se mueve todo, de, me llega algo, tengo que compartir, tengo que compartirlo, tengo que compartirlo conmigo. Al otro día me compartiste, porque yo había expresado. Les pasó, les pasó. yo había expresado un par de veces que yo nunca me he hecho nada, entonces tengo un poquito de ganas, quizás, hartas ganas de ponerme Botox. Y yo al tiro vi Jennifer Aniston, que se le corrió el Botox, lo anda trayendo como aquí, como que se le cayó un pedazo. Y la chica me mandó un video, la noche que decía como, la neta, tu preocupación, tu menor preocupación va a ser como te ves después, tu mayor preocupación va a ser que pasa dentro de tu cerebro, con el Botox. Y yo elegí creer. Nunca, nunca verifiqué, pero como me da tanto miedo pincharme, dije, ah no, si la chiqui me lo mandó. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Con, con, con el parto, ¿te acuerdas ahí? Algo que tú me dijiste que, que serás caca después de parir. No, que la gente no se muere en el parto, algo así. Ah, es que yo, yo siempre te digo esas cosas, como lo de la turbulencia. Ah, eso, eso. No, me dijo la Alice, me dijo, los aviones cuando hay turbulencia no se caen. Y yo tampoco he verificado esa información, pero la quiero creer. Va a creer 100%, claro. Y eso lo hemos compartido mucho, así como, un avión se cae por desinformación, o por problemas de combustible. Si tu avión se está moviendo con una turbulencia, tú, Nicki, Nicole, no te preocupes, porque no se va a caer. Voy a tratar de recordarlo la próxima. Difícil, pero lo voy a tratar. No, Aliso me informa otras cosas, que son como, me da como información antes de que suceda. Ah, sí, yo soy buena en eso. Se murió una persona como importante, y me dice como, Dora antes. Y yo digo, pero ¿qué hago yo ahora? ¿A qué le cuento? ¿Con qué? Aliso me duele tener esa información y no poder compartirla. Pero es verdad, uno cuando tiene, es real lo que tú decís, porque cuando uno tiene una información muy importante, yo al tiro la quiere compartir. Y además que tendemos a ver como el titular de la nota, de la noticia, ni siquiera leer un poquito más. Y es tan importante, miren, la, no sé, esta noticia te va a afectar, o a nuestros amigos, a nuestras amigas, o si sale una noticia, no sé, de una, yo soy de, de Rengo, de una comuna en la región de O'Hins, si sale una noticia de Rengo, me preocupa el tiro, mi familia estará bien, no. Entonces, lo primero, la primera recomendación es aguantar, es decir, tomarnos al menos 10 segundos para leer la noticia. Leer la noticia, sí. Ver si lo del titular coincide con el interior de la noticia, que muchas veces como una cosa del titular te dice algo, y el resto otro. Ver si es de un medio oficial, o si es efectivamente de la página pepitoperico.4, hashtag, bla, bla, y finalmente también verificar el país y el año, eso es muy importante, porque de repente pasa mucho, no, el beneficio, el bono, salió esto, o están entregando, o salió esta nueva ley, y uno cree, ah, es una nueva ley, pero en verdad es algo que se discutió hace cinco años atrás, que tampoco salió. Mi mamá siempre me cuenta, cuando yo nací, se compró un libro, entonces no sé, tú que era como la crianza en los 80, pero en los 80. Pégala la guagua de cielo. Claro, hablaba como de cosas como que teníamos que dormir solos, no sé qué, y después me distinto de ni como seis años, y el caballero sacó otro libro, desmintiendo su propio libro. No. Le dio una rabia, así que no fue culpa mía. Escriben una cosa, y después se desdicen, y escriben otra cosa. Pero eso no es que haya sido falso, es que el caballero se dio una vuelta a carnero, y dijo que no, estaba bien que uno durmiera como llorando, y cosas que había enseñado en el libro. Ahora que veo a los niños, que se criaron con mi libro, me doy cuenta que estoy muy errado, y voy a volver a reventar. Oye, igual a mí, hay algo que me pasa con los titulares falso, que me da rabia hacerle click, porque yo, hay veces que a mí se ríe. Y le hago click con rabia. Y le hago click con rabia, pero lo que pasa es que al final, los portales de noticias o todo, se rige por la cantidad de click, que tú hagas, y en el fondo, pero puede decir una posverdad, así como sorprendente, a mí me ha pasado, así como Alison Mandel, habla de la terrible enfermedad de sus hijos. Y abro y es como, no durmió anoche, qué terrible que no duerme. O para cuando fuiste niña, que tú dijiste que te iba a poner zapatillas, porque tenía un dolor en la cadera. Ah, porque tenía una fractura en la cadera. El terrible dolor que aqueja Alison Mandel y su enfermedad, que le impide ponerse tacos. No sé cómo. De verdad que el titular era como, peligra participación de Alison Mandel en viña, por dolorosa enfermedad. Y mi mamá, ¿qué te pasó? Y yo, pero mamá, ¿por qué lees una weá? Que no me preguntáis a mí, es mi fractura de la cadera. Ah, eso. Pero yo solo había dicho que iba a ir con un zapatilla. Entonces, igual a mí me da rabia como alimentar el portal de noticias que te desinforma. Claro, y de repente si uno, lo más común, es que si uno recibe una noticia un poco muy, o absurda, o muy difícil de creer, cuestionarla. Porque probablemente es falsa, no es real. Y también siempre es bueno, como yo le decía, aguantar, chequear y verificar. No la seguimos reenviando. Sí, No, primero verificar si efectivamente es información, información verdadera. Eso quizás va a ser más difícil. Bueno, o quizás quienes son tus fanáticos, porque eso pasa con la desinformación, porque uno comparte lo que quiere creer también. Entonces, como si tú tienes gente muy fanática tuya, Chica Guayo Premio Nacional, lo creo. Lo creo, lo comparto. Entonces, también uno tiende a, hay que cuestionarse, y no solamente meterse en estas burbujas de lo que uno cree, porque, y decirle a nuestros niños y niñas, que probablemente si ellos se meten a sus redes sociales, van a ver mucha gente parecida a ellos, porque los algoritmos nos van acercando a quienes pensamos o políticamente es parecido, o tenemos ciertos gustos musicales, o nos gustan los mismos juegos, y particularmente tenemos ciertas condiciones iguales o similares, te juntan. Entonces, eso también se pierde mucho en las redes sociales. Uno tiende a creer que lo que yo creo es lo que cree todo el mundo, todos los chilenos y chilenas creen que esto y esto, y particularmente la sociedad no es así. Entonces, también decirle eso a nuestros niños, que no todo eso, o no esas condiciones son tan rígidas, porque hay gente que piensa distinto. Oye, Niki, mira, para hacer un resumen un poco, para ir, porque tenemos muchas mamás puerperas, o puerperas, no sé cómo se dice, que viste que a uno le cambia un poco el cerebro, entonces uno retiene tan bien como antes. A mí no se me volvió a ajustar de nuevo, me quedó así. Entonces, recomendaciones como concretas para las mamás, con la tecnología, con sus hijos, retrasar en la medida que se pueda, entiendo yo lo más posible. Control parental. Viendo la madurez de los hijos, el control parental. Así es. Y informarse. Primero, no negar la tecnología, eso yo se los diría como recomendación uno. eso es súper importante. No pensar de que si yo en la casa les digo, no van a usar el celular nunca en su vida, pensar que eso va a tener una coincidencia con, por ejemplo, los establecimientos educacionales. Yo creo que la prohibición es el camino al que no tenemos que llegar. Porque hay que regular, hay que acordar dentro de la familia, es decir, van a haber ciertos momentos donde el uso de pantallas, por ejemplo, no se va a poder. Y eso es nuestro acuerdo de familia. En la cena, bueno, en la comida, que siempre me molesta porque digo cena, pero en la cena, en la comida, en el desayuno, antes de salir, o cuando hablamos temas importantes. Que efectivamente haya un entendimiento de las mamitas, los papitos, los apoderados, en caso de que no sean ni madres ni padres, de lo que pasa con la tecnología y que no digan, es que yo no quiero entender. ¿Qué son los algoritmos? Yo no quiero entender. Pasa como con los nietos que no comen azúcar ni van a los cumpleaños y tú lo ves que está de cabeza, de piquero adentro de la torta. Así pasa. Entonces, con la tecnología es lo mismo y sobre todo, regular y encontrar espacios seguros para que nuestros niños y niñas también nos puedan decir alguna situación que ellos sienten o se sienten incómodos. ¿Por qué es tan importante? Porque probablemente, ante la amenaza física, por ejemplo, del acoso, del bullying, es muy evidente porque es presencial, es algo físico que pasa. Pero lo que pasa es intangible, se da por el mundo digital y puede ser que en nuestros niños estén sucediendo eso y estén en nuestra casa y nosotros los veamos bien. Pero están sintiendo algo incómodo. Hace poco hablamos con el hijo de un amigo de nosotras. ¿Te acuerdas que estaba en un colegio donde pasó este tema de la inteligencia artificial? Que claro, que en el fondo hay como se siente un precedente también ahí de que hay cosas que quizás también en los mismos colegios como que están un poco como... Chuta, ¿cómo reaccionamos en torno a esto? Que lo hizo una inteligencia artificial y que finalmente es súper vejatorio para esas alumnas que se les hizo. Entonces también siento que hay como una... Como que tenemos que ir todos avanzando juntos aprendiendo estas nuevas formas de ciberbullying o como se llame. Y eso es súper bueno sacarlo a colación porque es algo que está sucediendo. O sea, no es que Chile particularmente esté muy atrasado en esta discusión. Es que el desarrollo de las plataformas o la inteligencia artificial que hace un año nosotros decíamos pero ¿cómo? Y hoy día tiene chat GPT por ejemplo que está disponible para todo quien que quiera usarlo. Entonces son discusiones que hay que dar en conjunto. ¿Qué hubiera sido de mí? O sea, yo nunca más hubiera puesto atención en nada porque todo se lo preguntaría a chat GPT que lo pondría a decir que la profesora hoy día habló de algo. ¿Qué dijo? Resume. ¿De qué habló la profesora? Y además también darse cuenta que la plataforma y la inteligencia artificial también tiene sesgos. Probablemente si nosotros preguntamos algo va a ser una opinión con un sesgo de una población particular de un tipo de persona particular. Lo que más 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 recomiendo es que todos y todas seamos críticos que acompañemos a nuestros niños que no porque ellos sepan rápidamente cómo funciona la modalidad de un celular tienen que tener todo esto que nosotros estamos hablando incorporado las amenazas que las familias sean el espacio seguro donde ellos poder ir a decir creo que yo estoy jugando con alguien en línea por ejemplo que pasa mucho porque todos los niños hoy día juegan en línea cómo saber que la otra persona con la que estoy jugando tiene mi misma edad o si me empieza a preguntar ciertas cosas que eso primero sea en el seno de la confianza de la familia y que también la comunidad educativa en este caso el colegio la escuela donde estén también tenga esa capacidad de hablar de estos temas y que no dejemos de hablar y que no nos neguemos y que entendamos porque hoy día lo que usan más los niños son en temas de plataforma YouTube siempre importante YouTube Kids porque tiene ese control parental o sea pero en TikTok se te pierde TikTok es la segunda plataforma más usada en Chile tercera Whatsapp y ya es muy muy abajo en el ranking está Facebook que probablemente algo por lo menos con lo que yo la señora la señora que vende vende sillones en Marketplace todas esas cosas claro yo a veces busco mis sillitas en Marketplace vende unas cositas por ahí el otro día una vez me compré un water que ya no existe como que la medida no existía es como era muy antiguo muy antiguo que dije ahí iba a estar y en Facebook estaba la medida bueno saberlo para la señora para la señora el Pedro me retó y me dijo amor no te quedé atrás no te quedé atrás porque dije no esta cuestión hay que hacerla online yo no puedo así el Pedro dijo amor no te quedé atrás no te quedé atrás inténtalo ya le dije y que cosa era no era un trámite online que no podía hacer quería ir yo como al banco a hacerlo y el Pedro me decía pero si tú puedes hacerlo online no puedo necesito no te quedes atrás mi amor y eso yo creo que es un súper buen consejo y una recomendación para todos porque es abrazar las nuevas plataformas tienen una oportunidad probablemente ustedes se acuerdan cuando salió nació Facebook claramente porque éramos grandes y un poco y un poco la promesa de Facebook era reencontrarse con gente o incluso buscar familia de repente ah pero tiene mi mismo apellido y es como el tío el primo o amigos que tú no habías visto hace mucho tiempo o sea tiene una potencialidad gigante las nuevas plataformas pero hay que estar muy conscientes de que también tiene amenaza y hablar esas amenazas con nuestros niños y nuestras niñas ha sido muy interesante esta conversación que el día de hoy ahí yo aplaudo bravo bravo primeriza cuando algo nos gusta aplaudimos muy bien muy bien eso es una señal que estamos viejas bailamos aplaudimos pasa algo bueno aplaudimos oye muchas gracias por acompañarnos y darnos esta información y darle esta información a nuestras mamitas yo voy a aprovechar de aconsejar algo en mi casa instauramos el canasto de la vergüenza entonces cuando vamos a comer o cualquier cosa dejamos todo nuestro teléfono en el canasto de la vergüenza si no no podemos comer en familia y ahí cuando comemos en familia mis adolescentes me hablan de nada como si por el menos prenden la tele y ahí están así que estudiaron hoy día nada que hicieron en el colegio nada porque pasa tan lento el tiempo al final lo que pasa es que comen rápido y dicen ¿puedo agarrar mi teléfono? ya bueno oye muchas gracias a Nicole por haber venido estamos muy agradecidas una linda visita muchas gracias a usted yo voy a dar la última recomendación página web www.ciudadaniadigital.mineduc.cl ahí para todos los madres padres apoderados profesores también que nos pueden estar escuchando está toda la información hay videos muy fáciles de dos minutos donde por ejemplo qué es la democracia digital o qué son los algoritmos o cómo regular la participación de mis niños en las nuevas plataformas todo eso está es súper información súper actualizada y que yo creo que les va a servir a todos y todas buenísimo muchas gracias eh ya la aplaudiaba gracias oye estuvimos nada menos ni nada más que con la subsecretaria general de gobierno yo encuentro que qué nivel de qué haces que me tientas porque usted también come las galletas así pero por supuesto y yo a veces hago otra cosa y es más extrema mezclo la parte del medio con otra que le haya salido la parte del medio entonces hago doble crema es una o oreo porque si ya es rico yo no le heredó esto a los hijos porque ahora yo veo a mi hija y es exactamente como que come primero la cremita y después se come la otra porque si la llegas a comer así para mí es un sacrilegio no la oreo se debe dividir porque qué mejor compartir con las amigas las nuevas oreo sabor chocolate son irresistibles con una deliciosa textura crocante y un relleno de crema suave corran a disfrutar corran a disfrutar este sabor incomparable que oreo tiene para nosotras justo duro tú que tengo la boca llena prefiere siempre alimentos sin sellos miren por favor lo que voy a hacer como un castor sacar esta crema mira yo por favor oreo no te vayas de este podcast oye que está ricata nueva crema chocolate no la había probado amiga es que igual que un poco impacta a los 8 años niños con celular a los 6 años tú que pensabas que era más 13 es que en mi fantasía de cabeza pienso que nunca ideal a los 15 no amiga nunca porque empiezan de verdad empiezan todos los compañeros a tener y si nos ponemos de acuerdo todos los papás y nadie le regala celular a su hijo si eso es bueno o sea hay que vender unos relojes que tienen como el sistema solo de llamada está prohibido en el colegio igual el reloj nada bueno pero está en el colegio es lo mismo tú sabes que está en el colegio para qué quería hablar con él en el colegio pero igual ella decía algo que a mí me pareció interesante que es como abracemos las tecnologías como no nos neguemos porque ya está pero a los 8 años no encontré que es muy chico sí yo encuentro que los 10 es una buena edad siendo chico pero es que así está avanzando el mundo y a los 10 va a ser la última persona en tener el celular tú ves sí sí oye ya tenemos que irnos bueno con esta reflexión y esta angustia en el corazón en el corazón que les pusimos a ustedes también nos despedimos pero mándennos sus comentarios sabí mándennos mándennos sus comentarios porque vamos a empezar a leer más sus comentarios pero además tenemos un par de sorpresas que yo creo que les vamos a empezar a contar y también decirles que quedan poquitas entras para el 10 de octubre en el teatro chiquillas teatro oriente primerizas nuevamente quedan muy pocas entradas abajo ya prácticamente no quedan y quedan algunas arriba pero se ven súper bien igual se ve y se escucha perfecto de todas partes y si quieren encontrar nuestro nuestro show ya sabemos que Alison va a hacer el 30 de agosto su lanzamiento o sea su especial para plataforma y las entradas están por .ticket o en el link de mi perfil de instagram y chiquiaguayo va a estar chiquiaguayo.cl ustedes pueden elegir vamos a estar en Talco vamos a ir a Curicó y también vamos a estar con harta función en el Comedy en el Palermo en San Miguel en todas partes en todas partes así que nos escuchamos la próxima semana adiós primerizas chao 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 chiquiaguayo 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 chiquiaguayo